Realmente agradecido con el Ministro porque nos atendió y nos dio el tiempo que necesitábamos. Vinimos con varias personas que tienen que ver con el hacer socioeconómico de nuestra localidad. Y bueno, sacamos muchas dudas. Esto nos pegó muy de golpe lo del Intendente Vendés. Y bueno, queríamos sacarnos varias dudas, queríamos tener la palabra autorizada del Gobierno Provincial de lo que va a pasar. Se sabe que a esta hora y hablando recién, nos estaba diciendo que sí vamos a una intervención. Le pusimos que queremos que sea clara, queremos colaborar, queremos que siga funcionando el Consejo, que es elemental. Nos dijo que sí, que el Consejo no va a ser intervenido, cosa que es muy buena porque vamos a poder controlar desde el Consejo. Digo, podemos, si la gente del Consejo va a poder controlar el accionar del interventor. Y bueno, brindarle todo el apoyo al interventor y tener una estadía lo más normal posible, tratar de que todo vuelva a la normalidad para lo antes posible pedir, cuando estemos en condiciones, de pedir lesiones porque es lo que más queremos, no estar intervenidos. Y bueno, ser lo normal, digamos, volver al tema de que tengamos lesiones libres, ¿no es cierto?